Ya me cansé de tu rutina de estar siempre frente a la TV Que no me ves, estoy cansada de jugar y apostar una y otra vez Ya no sé, cómo activarte las ganas de volver a aquella vez Pero ya fue, este frío es intenso Si tú fueras un peluche, te podría manejar Se lo daría a mi perro, para que pueda jugar Si tú fueras un peluche, te podría manejar Se lo daría a mi perro, para que pueda jugar Se pasan los días, la noche sin tu compañía Me parece mentira, que ya ni mire si estoy desvestida Que parezco atractiva, porque pienso que te vuelves loco cuando salgo afuera Pero tú no llamas y en llorar soy la primera Algo de esto no funciona, dime qué pasa, dímelo ahora Estoy cansada de esperarte Y todo es solucionarte Yo sola no quiero amarte Y te lo digo ahora Si tú fueras un peluche, te podría manejar Se lo daría a mi perro, para que pueda jugar Si tú fueras un peluche, te podría manejar Se lo daría a mi perro, para que pueda jugar Peluche, tú no tienes nada especial Tu amor propio te va a matar La maltratadora, está bien fuerte ahora Ya me caína No te싸an de seriedad No te Gracias por ver el video.